Es para mí un honor y una alegría celebrar la primera promoción de Bater España. Y les doy la bienvenida a todos vosotros que están aquí presentes. Nos reuní una ocasión festiva. Hoy celebramos el exitoso término de los estudios en el Bachelor of Degree y en el MBA, el International Hotel and Tourist Management. Este logro llena de satisfacción no sólo a nuestros alumnos, sino también a todos quienes participamos de estos títulos. Mis primeras palabras, evidentemente, serán para vosotros, los diplomados. Tango grabado en la cabeza la ceremonia de inauguración de octubre de 2009. Vosotros, con ilusiones y grandes esperanzas, nosotros, con ganas de empezar nuestros programas y compartir nuestros conocimientos, y experiencias profesionales. Eso sí, nosotros y vosotros, con piernas tablantes y palmas sudorosas. La ceremonia de hoy marca la culminación de un proyecto de desarrollo profesional y personal, surgido probablemente desde variadas motivaciones, de cada uno de nuestros graduados y graduadas de hoy. Llegar exitosamente al final de él ha requerido un importante esfuerzo, trabajo y dedicación y, en más de alguna oportunidad, mucha perseverancia. Nuestras felicitaciones por el éxito alcanzado. Esta ceremonia marca el fin de una etapa, espero que desafiante, significativa y apasionante en sus vidas. Señala también el inicio de nuevos tiempos y desafíos, de nuevas etapas en su vida profesional, de nuevos logros a los que contribuirán los conocimientos y habilidades que han adquirido en nuestros programas. Los invito a ser los mejores. No sólo y no necesariamente en el sentido de ganarle a los demás, sino que los mejores que cada uno de vosotros puedan ser, sabiendo que los logros valiosos no son sólo los materiales. Me dirijo ahora a los representantes de la Maja de Francia y del Instituto Francés. Gracias por su ayuda. Gracias por escuchar nuestras ideas. Gracias por vuestra paciencia. Gracias por vuestra apuesta. Es verdad que nuestros alumnos están a veces turbulentos, pero os aseguro que el ruido de alegría es mucho más agradable que los suspiros de insatisfacción. Nuestros alumnos han siempre valorado de forma muy positiva el ambiente internacional, el espíritu francés y el apoyo sin fallo de todos los colaboradores del Instituto Francés. Particularmente y de todo corazón, quiero agradecer a la señora embajadora francial, Bruno Leila, por su implicación personal en el proyecto BATER. Y el hecho que estamos celebrando este acto en esta residencia es un ejemplo más de su gran apoyo. Tenemos la suerte de tener entre nosotros un gran número de profesionales de la hostelería, directores de hoteles y restaurantes, responsables de recursos humanos y responsables operacionales, colaboradores de importantes empresas y consultoras. Gracias a todos los profesionales que están aquí por su apoyo desde el primer día. Y pido al presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, Antonio, extenderles vuestros agradecimientos a todos sus miembros. Para terminar, quería dirigirme otra vez a vosotros los alumnos y me van a permitir compartir con vosotros dos creencias. Solo hay dos maneras de mirar a la crisis que vivimos y al futuro. Con resignación o con espíritu luchador. Una de las cosas que...